A pesar de los cuatro años que han transcurrido, continúa abierto este misterio impresionante, ¿no? En torno a la muerte de la ingeniera Carolina Hidalgo, quien desapareció el día que se iba a casar. Bueno, este martes la justicia de Valdivia tomó una importante resolución en torno a este caso. Y el periodista Rodrigo Ugarte nos preparó un informe. La justicia debía decidir hoy si se cerraba o no la investigación de uno de los mayores enigmas policiales de Valdivia. El 30 de septiembre del 2015, el mismo día en que se debía casar, la ingeniera María Carolina Hidalgo Aguilera, de 28 años, desapareció. La única pista era este video de su auto cargando gasolina y emprendiendo rumbo hacia niebla. Precisamente a siete metros de profundidad en el río Valdivia de esa localidad, un buzo mariscador, 26 días después, encontraría por casualidad el vehículo y el cuerpo de Carolina. Está abollado en la parte delantera. ¿Cómo que cayó de punta? Aparecer. Confirmada su identidad de inmediato, se encargaron las primeras diligencias forenses y peritajes al vehículo. Las dudas apuntaban al novio de la ingeniera. Una de las líneas de investigación que se sigue lo colocaría él en condición de imputado. Pero con el tiempo esta figura cambió. En este momento no hay cargos formales presentados en contra de alguien. Tras años de investigación, la fiscalía concluyó que lo más probable es el suicidio, pues no se pudo comprobar la participación de terceros en la muerte de Carolina, versión que la familia nunca compartió y pagó pericias particulares. Estas aseguran que la autopsia realizada en el servicio médico legal fue poco prolija. Que los resultados que indican muerte por inmersión no son concluyentes y que no se perició debidamente una lesión en el cuello de la víctima. Además de otras incongruencias en el parte policial. Me correspondió determinar la modalidad de muerte en esta causa en particular. Y bueno, la mayor probabilidad apuntan a que la modalidad de muerte más cercana a la investigación es la intervención a terceros. Pese a ello, la fiscalía solicitó cerrar la investigación. Este martes, revisados los antecedentes, el tribunal decidió que esta debe continuar. Y se deben realizar peritajes pendientes solicitados por la familia de Carolina. Entre ellos, tomar una nueva declaración a quien fuera su novio. Nosotros hemos pedido hace cuatro años que se le haga un interrogatorio real y verdadero a este sujeto. Cosa que nunca se ha hecho, solamente se han considerado sus declaraciones que él ha hecho a voluntad. Puede existir un posible solicitar, un posible cambio fiscal. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora la familia espera que con nuevos peritajes se deseche la teoría del suicidio y se investigue como homicidio lo ocurrido el 30 de septiembre del 2015.